Un pueblo no es mortal, y el Perú es un cuerpo cargado de poderosa, sabia, ardiente de vida, impaciente por realizarse. Al principio, al principio de los tiempos, de nuestros tiempos, en lo que ahora se conoce como el Valle de Jauja, o Valle del Mantaro, antes había una laguna grande, inmensa, y en el medio sobresalía una piedra, un peñón, llamado Huanca. Y en ese peñón descansaba el Amaro. El Amaro era una bestia horrible, tremenda, con cara de llama molesta, piel de lagarto, y dos pequeñas alas. Pasa el tiempo, y el Tulumayo engendra de la misma laguna un segundo Amaro, más pequeño, pero igual de bravo que el primero. Y a pesar de que la piedra del medio era grande, los dos Amaros no podían convivir en ella. Paraban peleando todo el tiempo por el control del agua, el dominio de la laguna, el poder del lago. Peleaban tanto, peleaban tanto, que levantaban trompas de agua hasta el cielo, y se mezclaban sus cuerpos volando. Un día, el Amaro grande, mordió un pedazo de su propia cola al querer morder al segundo, y se le cayó. El Tixi, al ver esto, se molestó tanto, que mandó una gran tempestad con rayos y con truenos, matando a los dos Amaro. En partes los cortó, y sus pedazos cayeron a la laguna, haciendo que el volumen de ésta creciera, se rebalsara, y el agua se fuera por el sur. Del Guaripúquio que había ahí, surgieron los dos primeros seres humanos, mujer y hombre, ella, mamá, él, Taita. Es que ellos vivían ahí abajo, con miedo, con miedo a los dos Amaros. Sus descendientes crearon el templo de Guarihuilca, que si te das tiempo, aún alcanzas a ver sus ruinas por ahí. Y hoy, hoy los huancas sabemos, que el Amaro ha vuelto. Sus pedazos de su cuerpo ha juntado, de los dos, ahora es uno solo, más grande y más poderoso que los anteriores. Y vive oculto en alguna cueva, creciendo. Y dicen que el Amaro quiere regresar al cielo, para volar y controlar y vigilar las aguas. Y cuando llueve, aprovecha esas gotas de lluvia para salir y escapar. Pero las propias nubes se lo evitan, porque las nubes lanzan rayos y truenos, y el Amaro recuerda y se esconde. Pero un día, o una noche, laguna ya no habrá. Y por lo tanto, ya no habrá nubes, y tampoco lluvia, y tampoco truenos ni rayos. Y ahí, el Amaro se liberará y saldrá, y a los que no cuidaron su agua, castigará. Más, 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 más. 5 2 2